¿Qué tal chicos? Soy Harold Orangel, estoy de vuelta porque estuve una semana en la época, es como comenté, ya no puedes hacer ejercicio, yo te hablo sobre tomando, así que empezamos. Hoy les tengo tres ejercicios que pueden trabajar con solo una garrafa, ¿sale? De plástico, la pueden llenar, le pueden echar agua, o lo que ustedes gusten, piedra, lava, arena, y con esto yo la tengo vacía, pero ustedes, yo les voy a dar la muestra, pero ustedes lo que pueden hacer es llenarla, ¿ok? Para que tengan un poquito de peso, hoy trabajamos pierna, tengo tres ejercicios para la garrafa, ¿ok? El primer ejercicio que pasa es este, ¿ok? Mi postura es esta, pierna izquierda, mano derecha, mantengo la garrafa, mando hacia un lado, ¿ok? Hacia mi izquierda, y la mano derecha, con ella el árbol, ¿sale? La garrafita, lo que voy a hacer es esto, trabajo ahí pierna, y ahí, esta misma pierna, lo que va a hacer es mover hacia delante, pero a mi lado derecho, ¿ok? Hago una izquierda, y acá trabajo desplazgo, ¿ok? Hago acá, flexión, hago esto, acá, vamos hacia el barón, ahí, flexión ahí, y esta misma pierna, la mandamos hacia delante, ¿ok? Esta sería nuestra primera repetición, la derecha otra vez, mando, y con la misma mano, y trabajo, ¿vale? Este sería mi primer ejercicio, de ahí lo que voy a hacer es cambiar la garrafa, ¿vale? Con la otra pierna, ahora sí, con mi derecha, flexionamos, bien, lo ponemos mirándose enfrente, y la pierna derecha, la mandamos hacia enfrente, como no, bien, haciendo un desplante, espalda recta, y manteniendo mi garrafa en la misma mano, regreso otra vez, aquí, cambio aquí, ahí, regreso, y aquí la mando hacia enfrente, ¿ok? Trabajamos, ¿vale? Vamos a trabajar seis por cada lado, seis repeticiones por cada lado, son tres series que vamos a trabajar, ¿ok? El siguiente ejercicio, agarramos nuestra garrafa, la subimos, la tenemos arriba de nuestra cabeza, flexiono, ¿vale? Y aquí, este es el miembro que voy a mantener, ¿vale? Que sería afuera de hombros, y acá lo que voy a hacer es bajar, todo, ¿vale? Hasta fondo, que mis pónpados, mis nales, quieran pegar en el piso, me mantengo acá, sin bajar el brazo, ¿ok? Ni la garrafa, me mantengo acá, y subo, ¿ok? El postura es este, desde acá, la mantengo hacia arriba, y acá, bajamos, mantengo aquí, igual, trabajamos doce repeticiones, ¿sale? Aquí, doce repeticiones, vamos a trabajar, y acá me mantengo, ¿ok? Este sería nuestro segundo ejercicio. El último, el último ejercicio, agarramos la garrafita, abro un poquito más, ¿sale? Las piernas, manteniéndome con mi paz, un poquito más, largo, y acá lo que voy a hacer es saltar, que mis talones suban o se despeguen del piso, ¿ok? Subo y flexiono aquí, subo y flexiono acá. Mientras, yo agarro mi garrafita, ya sabes, si no tienen mancuernas, ¿sale? O pesadosa, no podemos hacer, vamos a trabajar con una garrafita, así que, se mantengo en esta postura, y acá empiezo a saltar, ¿sale? Este movimiento, y trabajamos, igual, doce repeticiones, tres series también, ¿ok? El ejercicio, sorpresa, ese lo pueden trabajar recargado en la pared, vamos a trabajar cuarenta segundos, terminando todos estos ejercicios, estos tres ejercicios, sus tres series, de doce, vamos a trabajar cuarenta segundos y veinte segundos de descanso, de silla eléctrica, recargados en la pared, ¿ok? Mi postura, ya sabes, la garrafita la dejamos ahí, mi postura, flexión, y con mis brazos en frente, brazos al pecho, o a nada de mantener mi brazo, o mis manos en la pierna, ¿ok? Me mantengo recargado en la pared, y empiezo ahí a trabajar, y cuarenta segundos, ¿sale? Y veinte segundos de descanso, esto lo vamos a trabajar como solo es el único ejercicio, de resistencia lo vamos a trabajar cuatro veces, ¿ok? Así que, espero que les haya gustado esta rutina, es una rutina fácil, solo con una garrafita, y a ustedes les pueden meter lo que gusten acá, si hace arena, gravar, agua, o cualquier cosa que puedan traer, así que, pues, venga, nos espero en el siguiente, así que, gracias por ver este video, así que, compartan, síganme, dale, suscríbete a mi canal, comparte este video, para que todos vean, salgan mi video, y sepan cómo trabajar ejercicios, ¿sale? y al gimnasio, ¿sale? Así que, chau.